un clásico, un clásico 2 años sin el auto delicioso con el asca Otaku, que se respeta, escucha Hatsune Miko A mí no me gustaba al principio, pero gracias al Tata fui descubriendo más canciones ¡Suscríbete al canal! Me encantaría aprenderme la letra en este momento, para andar cantándola todo el día Sobre todo en este preciso momento, pero desafortunadamente no me la sé No puedo hacer este grito Sobre todo en este momento, para andar cantando en este momento, para andar cantando en este momento Sobre todo en este momento, para andar cantando en este momento Sé que soy el mejor cantante de la vida Prefiero escuchar a Luca ¡Uy! ¡La salvé! ¡Qué buen más crack! Estaba leyendo el chat Y estaba dejando el celular y al tiro, al teclado Yo sé que están cantando conmigo, cabrón, yo sé Lo apreciando, lo escucho No, mi mouse se volvió loco No 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 puedo hacer el grito Bueno Buenardo Ojalá les haya gustado tanto como a mí Eh, culiao, escucho como dos temas nomás Ya, sí El buen ven, tío Segurito No No